Igualmente Entonces, quiero hablar con cada uno De vosotros en privado Si puede venir primero Forest ¿Qué ha pasado? Que yo soy Stuffy, no entiendo un carajo Porque ha sido Porque ha sido la que Menos puntos ha recibido Por eso ha sido inmunizada No pasa nada, suerte Rafaela, ven Es que no me he enterado Bueno, yo siempre Sé como un amigo y lo sabes Por más favoritos Ah, vale, por más favoritos ¿Qué pasa, pollo? Sí, claro, hombre ¿Desde cuándo nos conocemos? Ya de la fiesta esa, ¿te acuerdas? De la fiesta en la playa Sí, sí Y tú también, la verdad Me alegro mucho de este conocido Bueno, que sepa que Tienen muchas posibilidades de ganar Yo creo que tú Y el Tupac Soy los que más posibilidades de tener La verdad, no os voy a mentir Pero todos tenéis Las mismas posibilidades ¿Te puedo tocar un poquito Para quitarte un poquito de agua? ¿Cómo? ¿Te puedo tocar un poquito así por encima Para quitarte un poco de agua? Hombre, claro Me parece normal, ¿eh? Y hacer eso Bueno, muchas gracias Yo lo he hecho Un poco Menos mal, era un poquito De cago en tu muerte Madre mía, niña Sí, sí ¿Tú sabes dónde está una fiesta? Gracias, hombre Muchas gracias por estos días La verdad que me llevo una amiga Donatela Muchas gracias A mí también me ha caído bien Y no me ha Nunca ha sido malo con a mí Nunca, nunca contigo, nunca Escusa Ahora voy a ir a una bar Sí A cantar Y a emborrachearnos Vale Vaya a venir Sí, claro que sí, hombre Por supuesto, hombre Sí, vaya a cantar a las canciones Porque A mí no me ha gustado Toda la duración A ver, a mí sí Bueno, a mí sí Pero En plan Es un puto mierda Metiéndote con la muerte De mis hijos Está pasando A ver, ya tú casi lo veías La final, la verdad Y Eli No era personal, ¿eh? No, no Lo mío tampoco Es que no sabía Quién darle los tres puntos No quería dárselos A nadie más La verdad Claro, claro No te preocupes Que yo sé que esto Al fin y al cabo Era estrategia también Un concurso Y todos queríamos Esta en la final, ¿sabes? Pero que no era personal Lo sé, lo sé Hubo ningún problema Igualmente no De la persona Ah, ¿dónde? Ah, vale ¿Qué haces? Estoy llorando Deja de llorar Que te gustase mucho el teatro Que eres mucho el teatro ¡Efusada, defusada! ¡Luce, luce! Seguro que en otra vida Ogu, por favor Con calma, con calma ¡Luce! Vale, Ogu Necesito que me digas Que se siente Al haber llegado a la final Pero haberse quedado Tan cerca De los últimos tres Pues la verdad Que yo estoy muy enfadado Porque si Porres hubiese sido La verdad que estoy muy enfadado Porque si Porres hubiese sido Un poquito amigo Y me hubiese querido Y me hubiese valorado Como yo lo he hecho Que yo a él no le he dado Encima le he dado favoritismo Y no le he votado ni nada Si él hubiese hecho lo mismo Pues yo estaría en la final Pero claro Como es un egoísta de mierda Y lo único que sabe hacer Es mirar por él Pues la verdad que me siento Decesionado Y dolido Y a partir de aquí La amistad Se acabó Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos fue de las manos Un buen día Jamás pudo existir Tanta belleza A veces las cosas Tan hermosas Duran poco Jamás dura una flor Dos primaveras Y yo no me acuerdo De nada La verdad Demasiado Perfecto ¿Algo más que quieras comentar O en cámara? Eh... Que... No, la verdad es que no Bueno, pues Muchísimas, muchísimas gracias Hay que decir Que has tenido un gran paso Por el programa Ah, sí A la gente que no me ha votado Que podéis comerme la polla Hijos de puta Que soy unos mierdas Desagradecidos Que soy el que más Salseado en la casa El que más os ha hecho reír Y el que más la ha liado Y aún así votáis A gente que bueno Que no digo que no se lo merezca Pero al fin y al cabo Hermano Que me estás contando Tío Si había gente que no tenía ni sangre Tenía horchata en las venas Que me estás contando Pero el amor de Dios Pero bueno Ya está Y al fin y al cabo Cada uno el que vota Es... Es el... Es su... ¿Sabes? Es su... Es su acción Es su... ¿Cómo se dice? ¿Qué es eso? Que me coméis la polla Que esto está la polla ya de aquí Que me quiero ir Venga Sí Está Francisco y Abdul En la puerta Que quieran hablar con vosotros ¿Cómo? Bueno pues muchas gracias Ogu por esto Vamos a seguir hablando Con los siguientes Muchas muchas gracias De verdad Nada nada Gracias a ti Presi hija Te quiero Ni me toque No Ni me toque Ni me mire Ni me hable No me toque ¡No me toque! ¡Flatita! No me toque No quiero respirar mismo aire que tú ¡No! ¡Me violan! ¿Podría llamarte De encargue? ¿Cómo? ¿Que te voy a hacer encarga de los trases? ¿Que te podría contratarte de parme? Que no Que te voy a contratar como Que te voy a subir el suelo Y te voy a poner de encarga de los trases No quiero ya Si ahora no me cae un muerto De jefe De jefe De jefe Malo del peligroso Yo no lo puedo controlar Que lo detenga Se ha llevado mi calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Parararampa Parararara 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 No, perdona mi No, no te voy a perdonar Ya es la persona que te perdono Pero si yo pensaba que ibas a ganar tú Mentira No porque No me has elegido de favorito Y claro Si me hubiese elegido de favorito Hubiese ganado Pero claro ya no Pero no sé Está bien Muy buenas ninja Yo la verdad es que Pero si te saltaste Era normal Es que te saltaste Era normal Que era un mierda Da igual Si eso estábamos entre tú y yo Nadie se hubiese enterado Pero como era un shivato Perro judío Perro en mayo muerto de hambre Pues que era un shivato ¡Ah! ¡Shivato! Que es lo único que sabe hacer Shivatear Que es lo único que sabe hacer ¡Ah! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Pero ¿cómo me das? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Bueno Me da igual Quien había empezado Hostia Role Agua ¿Estás bien? Agua Agua ¿Te han venido a buscar? ¿Agua? Agua ¿Qué está haciendo eso la víctima aquí? No lo sé Pero ni le toca el auto-taseo a ti ahora Madre mía El taxi El tonto del taxi Yo no soy de mi amigo Pues los amigos no se desvegan Forrest Forrest Es una broma que tenemos en ello Por base que sí estáis cositas Porque por lo menos Solía despertarse con esto Bueno Puedo probar otra cosa Pero no me miréis Que me voy a mirar encima ¿Forrest? No Me he visto Me he visto Me he visto Me he visto El tonto del lado de otro 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 lado